proyecciones de la liga mx jornada 5 aquí en vamos deportes jesús rodríguez en américa puebla dos equipos que están hoy por hoy metidos en la pelea porque creo que 16 de los 18 equipos también están metidos en la pelea así que como ves este partido solar y todavía no despega al 100% con américa y el pueblo y calladito haciendo lo que tiene que hacer que es me empatar un partidito ganar otro y estar de cipo primero zona de repechaje como es este encuentro mira ya lo hizo no el pueblo la temporada pasada con juan reinoso y lo sigue haciendo tiene el prácticamente el mismo plantel y ahí la está llevando es su chamba y creo que lo está haciendo bien eso sí el tema histórico en los últimos cinco juegos entre entre américa y puebla los cinco los ha ganado el américa y nos habla de las diferencias de planteles de las diferencias en ese momento obviamente está miguel herrera ahora ya llegó solari pero sí creo que puebla con con este nuevo técnico el arcamón no va a ser mucho más no su línea de cinco atrás sus cuatro mediocampistas y su punta así juega el el puebla y va a jugar contra mazatlán contra américa contra santos va a jugar contra todos igualito va a jugar defensivo y va a jugar a pararse bien atrás por ahí lo de tabó lo de salas ormeño no ha estado tan fino en los últimos partidos pero creo que estos tres futbolistas han sido lo más representativo del conjunto poblano en lo que va de este torneo y no hay que esperar mucho más no 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 veremos un puebla muy espectacular pero pero ahí la lleva y es onceavo de la tabla y creo que va va a pelear esos doce puestos como bien decíamos aquí la liguilla clasifican casi todos y creo que puebla podría estar de nuevo dentro de estos doce selectivos y creo que américa híjole pues si se le ha visto un avance con 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 solari se le ha visto una mejora sobre todo a nivel defensivo y ahora hoy se anunciaba que ya richard estaba entrenando en cuapa también ochoa y y nico benedetti han tenido muchas bajas pero en américa eso jamás va a ser pretexto albis creo que se acabó esta este tiempo donde se le está dando oportunidad solar y de encontrarse con sus futbolistas de conocernos hay más pretextos con fidalgo sin fidalgo si bien es natan ibrahimovic o no si está ronaldiño caca quien tú me digas de yalmiña américa toda la vida tendrá que ganarle el puebla simplemente porque en planteles siempre hay una dimensión completamente distinta y para mí este fin de semana el américa lo gana y no solamente eso como al américa si se le exige tiene que gustar y jugar muchísimo mejor al fútbol así que los de solaris se llevan los tres puntos el sábado a las 7 en el azteca frente a la franja a esta entonces jesús se va con su amor por el américa a ciegas y dice que el américa gana y que empataba con saber el américa si a ver el américa y si decimos y lo dices bien decimos que no camina ha ganado dos partidos empatado a otro perdido uno nada más nadie está jugando bien el fútbol mexicano no hay ningún buen equipo hoy por hoy no lo hay no lo existe no hay no existe el américa está haciendo lo que tiene que hacer no le ha ganado a nadie tampoco el único partido complicado que tuvieron en el papel fue ante monterrey y lo perdieron así que el américa tiene que mejorar mucho de acuerdo pero está haciendo lo que tiene que hacer el puebla en cambio ha tenido un comienzo de torneo ante rivales que en el papel se veían complicados chivas cruz azul monterrey y con ninguno de ellos perdió ninguno de ellos perdió perdió con los solos de tijuana un partido que a lo mejor el papel dice ese era el que ganaban pero empataron con las chivas le ganaron al cruz azul y empataron ante el monterrey para mí el pueblo sabe a quién se enfrenta y creo que puede dar una sorpresa en el estadio azteca este fin de semana derrotando al américa y metiéndose a zona de liguilla claramente si yo me voy con un triunfo del pueblo aunque te duela aunque luís que me está yendo la señal porque estoy escuchando cosas malas no estoy escuchando bien como el pueblo que el pueblo le gana al américa 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 no es problema de internet es verdad lo que me estás diciendo 100% y además esperamos súper espectáculo el pueblo lleva dos goles anotados y dos recibidos en cuatro partidos o sea que pase es una aplanadora el pueblo es una aplanadora el pueblo pero va a ganar de alguna manera ante el américa y ahora si las críticas bienvenidas a solari y que se las aguante porque perder ante el pueblo en azteca si merece crítica cualquier en cualquier torneo jose ramón fight el son y luis varaldi ya son los tres anti americanistas más grandes de la historia pues no está la predicción de américa puebla jesús se va con el américa yo me voy con el pueblo